Decid directamente desde los dinosaurios, cuando se sienten a mí. Evacuaron el laboratorio. ¿Qué están haciendo? Temo que no estás autorizada para saberlo. ¿Y dónde estás, Henry? El Dr. Wu trabaja para nosotros. Ese dinosaurio no existió. No, no existe, hijo. Pero alguien debe estar al pendiente de que esta compañía tenga futuro. Imaginen a ese. De una fracción de su tamaño, letal, inteligente, capaz de esconderse de la más avanzada tecnología militar. Un arma viviente, diferente a todo lo que hayamos visto. Miren, millones de años de evolución. ¿Qué aprendimos? De la naturaleza. Es ese... ¡Ay, Dios! Calma. Con calma, ¿sí? Quédate ahí. Oye, oye. Nosotros estamos del mismo lado, ¿o no? Despacio, con calma, estoy de tu lado. ¡No, niños! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Venga! ¡No! ¡Vengan! Así es esto. Tranquila. Tranquilo. Eso es. Tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!